Este año tenemos 220 inscriptos, es para los hijos de afiliados desde primer grado, sexto grado. Y para los chicos que van a la escuela de educación media, secundario, tienen que presentar la libreta del año anterior con la copia de la inscripción para este nuevo año. Entonces ahí después hacemos un sorteo, se hace un relevamiento y a los tres mejores promedios de los seis cursos, siete, se les da una beca durante todo el año. Son nueve becas, ¿no? Sí, de abril a diciembre. Pero eso, el relevamiento se hace recién ahora la primera semana de marzo. La realidad social va indicando que año a año se va incrementando, ¿no? El número de pedidos de bolsones. ¿Cómo maneja TUR esta realidad? La realidad es complicada, sí, se va incrementando por el gran cambio que tuvo la planta no docente. Para que tengan una idea simplemente, que en los últimos tres, cuatro años entraron 150 compañeros nuevos y casi todos deben estar por debajo de los 30 años. Así que este año se vio incrementado alrededor de 60 y pico bolsones de los que tuvimos el año pasado. Pero bueno, lo vamos enfrentando gracias a todos los afiliados también que van colaborando. Y la otra realidad que tenemos es que tenemos mucho más afiliados que en los años anteriores. Actualmente estamos alrededor del 86%, 87% de afiliados. Así que eso también colabora y nos ayuda a poder continuar con todos estos beneficios. ¿La entrega se efectuará durante el día de hoy y el de mañana? Sí, la entrega va a ser por hoy de 11 a 15 horas, así agarramos los dos turnos y mañana viernes. Si alguno después quedara a último momento que no ha podido llegar, a partir del lunes se van a entregar en nuestra sede, en Buenos Aires 967. ¿Qué contiene el bolsón? Lo que le están pidiendo los maestros para que puedan cursar respectivamente los chicos, eso es lo que nosotros armamos los bolsones y los vamos entregando. En realidad armamos dos tipos de bolsones. Uno, este año, a partir del año pasado los cambiamos para el primero y segundo, contienen cuadernos, cuatro cuadernos con discos. Los famosos cuadernos, cuadernos número 3, que la están pidiendo en todas las escuelas. Sí, que vienen con el color que le piden los colegios, vienen celeste, naranja, verde y azul creo que son. Los lápices, témpera, lápices de colores, regla, escuadra, transportador, todo el paquete que necesitan. Y en el caso de los chicos de tercero, cuarto, quinto, hasta sexto, a ellos ya les piden carpetas, así que les damos las carpetas, les damos las hojas, hojas cuadriculadas y fibras, todo lo que necesitan también para arrancar. Reiteramos la invitación entonces. Entonces, desde hoy y mañana de 11 a 15, pueden pasar por acá por el comedor, el ala oeste del comedor, vamos a estar compañeros de la comisión entregando los bolsones. Y a partir del lunes ya en nuestra sede gremial, Buenos Aires 967.